...escuchan millones de personas, 365 días de año, seguimos aquí en Ciclos Ángeles, así es una verdadera audiencia de un minuto con 10 hogares, centros comerciales, peitos y otros lugares, entonces, para que la marca de su mundo tenga una resolución, usted puede vender mucho más, llamando al salgado, 97, 5, 97, 22, 19, DRPM, 6, 65, 76, 78, 1, cercando cerca, y derecha, 568, segundo piso, cual radio exitosa, es un século para sus verpas, y acompañas, te informas, con radio exitosa, en Ciclos Ángeles, presenta, El Público Protesta, un programa donde usted denuncia la corrupción y el abuso, la incoherencia, El Público Protesta, el espacio de su comisión, su palabra se escucha y su regla, llega, El Medio ir, desde minutos, прекрас, el apartamento, suarios de su comisión, su repercusión, el depósito родa, llegó, llega, ¡ay, llegan a Ciclos, biraz más viejas,